Cuando el camino duela Deja que acabe esta canción así Déjala que suene hasta el fin Cuando el camino duela Tal vez consiga recordarme a ti Deja que suene esta canción así Que me ayude a dejarte ir Hoy el tiempo que nos queda Quizás se vuelva menos triste aquí Yo te escuché decir Que había que intentarlo más Que no importa sufrir Cuando algo es de verdad Pero la realidad Es que un muro de amor No ha podido aguantar Tanto tiempo la erosión Deja que acabe esta canción así Déjala que suene hasta el fin Cuando el camino duela Tal vez consiga recordar a ti Yo me quedaré De tu estrella a la mitad Solo así sabré Que no es para nadie más 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 Pero la realidad No es para nadie más Es que un muro de amor Es que un muro de amor No ha podido aguantar Tanto tiempo la erosión Deja que no es para nadie más Deja que acabe esta canción Deja que acabe esta canción así Que no es para nadie más Oh Hey O Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, detrás de esos aplausos Yo supongo que todo el mundo comparte Con nosotros La gran calidad Todos los adjetivos calificativos Yo no escuchaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!